Ya salió el peine. El señor de la Buena, él es un gallo curado, nacido ahí en Sinaloa, él es el Chapo Guzmán, quien está en la cárcel ahora. Que a toda su celda le llevan la banda y la tambora, en lo que anda por la rama, cuando se trata de pleito. Porque es un hombre muy rico, que hasta ha comprado al gobierno, y el que le quiera dar baje, mejor que se dé por muerto. La iglesia es su cementerio, la cárcel es su castigo. Destinarlo a tus amigos, de Colombia a sus polvizos, estileta de la buena, no más háganselo amigo. El tiene muchos amigos, y también mucho dinero. Y hay en su rancho Latuna, hombres de mucho respeto. Siempre ha ayudado a su gente, con comida y con dinero. Tiene mujeres bonitas. ¿Dónde? En Guanajuato y en Jalisco. Y por ahí en Sinaloa, las trallas puro pelisco. No más le miran las pacas, y lo llenan de besito. En lo que anda por la rama, cuando se trata de pleito. Como es un hombre muy rico, hasta ha comprado el gobierno. El que le quiera dar baje, mejor que se dé por muerto. La iglesia es su cementerio, la cárcel es su castigo. Destinarlo a tus amigos, de Colombia a sus polvitos, estileta de la buena, no más háganselo amigo. ¡Bravo, bravo, bravo!